Hola, soy Daniel y te doy la bienvenida al canal. Estamos muy contentos porque hace muy poquito cruzamos la línea de los mil suscriptores. Estamos celebrando que tenemos nuestra primer K. Y para eso hoy hemos preparado un video recopilando algunos de los momentos de otros videos para que puedas disfrutar. Pero también para que puedas ver y recorrer los distintos videos que tenemos en el canal. Hay más de 200 videos. Este va a ser muy cortito. Lo largo es la presentación, el agradecimiento, el saludo. Y te invito a que recorras los demás videos después de ver este que te vamos a presentar. Después del logo. Una de las armas de mano más poderosas, temibles, imponentes que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia es la escopeta. Y aún hoy son idealizadas. Con el poder, la destrucción y ya también con el dolor y la devastación que pueden infligir a todo lo que le disparemos con una de ellas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver este canal. ¿Puedes tirar sentado por la ventana que se vio por el patio? Sí, ahí va. ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a tocar timbre ahora cuando venga? Caminando de nuevo Acá no, 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 no Eso era lo que tenia que haber hecho emírico Claro Cuando ve que tipo de la moto se rasca de acá Recula Sin medio cargador lo procesan Bueno y ahora ya has visto que tenemos ese otro escenario Y si ahora si hay blancos en movimiento porque hay un viento espectacular Y vamos a tratar de acertarle nuevamente al plato Y por lo menos si en esos ocho tiros que nos queda con la Bersa Con la 3.80 le podemos dar a los globos Que es otra cosa interesante ¡Te mueve! Listo Listo Bien, por ahi ya lo tenemos Ahora, y le vamos a dar al señor Silvio Ahora si hice un inalámbrico Una situación complicada Muy complicada Si alguien quiere donar un micrófono inalámbrico Muy agradecido Y que vamos a hacer? Vamos a la presentación Soy Daniel Hola buenas tardes Yo soy Pedro Buenas tardes Marcelo Como siempre un gusto con ustedes Y te damos la bienvenida al canal Hoy vamos a probar la Bersa Thunder 9 Pro Extraordinaria Imagínate lo que podemos hacer con esto Deseos 2 Después del globos Otra vez No, no, no Le quemaste todo el cuento Le quemaste todo el cuento Después le hacemos otro No, no, no No se lo dan ni Vamos a probar Después del globos Vamos a hacer unas tiras de prueba A ver como nos va ¿Qué pasó? Nos faltó uno Ah, cayó Se cayó Pero no nos dimos cuenta a ningún momento Cayó así Lo dejó encorrobado Hizo la vuelta carnero Y ahora ¿qué hacemos? Y el cambio de mano Bueno, listo Yo estoy Pedro, cuando vos quieras Muy bien Cuando quiera ¿Voy? Sí Sube arriba de la pared Ahí va Bien ¿Qué te parece? Pecauco Vamos arriba entonces Qué lindo día vos, estás precioso Qué lindo, sí Saludos a todos Soy el técnico, técnico de comunicación Amigo Diego Bueno y ahora ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a pasar una linda jornada La idea es darle a lo blanco En la medida que se cura Muy bien Muy bien Muy bien Cuente Vamos a poner allá Las pistas de todo eso Tirado Quedaron todos ahí Sí, sí, sí ¿Para cual? Ya agarramos el objeto Listo Listo Libre Se puede hacer puntería Ah, cada vez más difícil No causar esta falsa sensación de seguridad Me compré un arma como dijo Daniel Me puse en el ropero Nunca más le miro O estás pagando por una falsa sensación de seguridad Que si un día te va a dar tiempo Vas a usar esta arma en tu casa Pero te cuento Tienes que estar muy bien naveada tu casa Para que te dé tiempo de ganar el arma Una cosa es tener el arma Otra cosa es estar armado Son cosas distintas Una cosa es poseer un arma Otra cosa es estar armado Entonces la gente sí Daniel Se equivoca mucho Con esta falsa sensación de seguridad A adquirir un arma Ella sí tiene que entrenar Entrenar su psicológico Y saber si usar el post El posterior al uso ¿Qué hago? ¿Cómo sería? ¿Verdad? Bueno Acá estamos en el campo Que venimos con Daniel Este es el lugar Que nos prestaron Para venir a entrenar A ver si A tratar de destrozar Todo lo que podamos Ahí O sea La lata El amigo Miguel El mueble de Navarropa Todo El amigo Miguel Se encarga después De acomodar todo Ahí está Muchas gracias Gracias al amigo Miguel Bueno Esperamos que les guste Lo que están haciendo Y Que pasen lindo De hecho Vamos a ver que pasa Chau chau Y hemos llegado al final No con la presentación De siempre Simplemente Para hacerte acuerdo De que te suscribas Al canal Que nos dejes el pulgar Para arriba Algunos comentarios Y sobre todo Te invito A recorrer Los más de 200 videos Mira algunos de ellos Que seguramente Te van a interesar Y te espero En pocos días más Chau Chau Chau